La negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apresta que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apresta Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo No hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las ganas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las ganas se van cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las ganas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las ganas se van cantando No hay que llorar Y las ganas se van cantando No hay que llorar, 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 que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. No hay que llorar, 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 que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Para gozar, para disfrutar, vivir cantando, la vida nunca parará, todos podemos cantar, hay señores, todo aquel que piensa que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él. Para aquellos que critican tanto, así como, Chito, Nafin, aquello que es de la guerra, aquello que nos contaminan, aquello que nos maltratan, ustedes, así como critican ustedes, aquí está Celia Cruz Azucar, un abrazo entonces a Celia Cruz, la niña Livia, pues es la niña Livia, una celebración de esas dos de, de cubana, una celebración de las dos de peligro, la niña Livia, me estoy muriendo de calor. Me estoy muriendo de calor, ¿por qué usted que no está mal? Con los nervios que está en la Nafin, jajajaja. ¿Quizás la libertad de esta novia? Voy a llevar mi cantante. Así llega, acompaña el Agopi.